¿Cómo estás para Terma, Leo? Para Terma estamos muy bien, hicimos una muy buena prueba con el equipo Renault por Argentina. Lo sentí mejor al auto, y eso es importante. Fue una buena prueba que esperemos plasmarlo en el resultado del domingo que viene. ¿Estuvieron todo el día prácticamente girando? ¿Fue extensa? Sí, fue extensa y fue muy productiva y muy buena en todo, ¿no? Porque en lo climático el día ayudó mucho, el trabajo fue excelente también. Pudimos desarrollarlo normalmente y me quedo con la sensación de tener un auto mejor. Gracias, Leo. Dale, un abrazo.